Cuando logremos el poder, llegaremos a tener las herramientas necesarias para transformar al país. Que nadie piense que llegar al poder es llegar al putín. Que nadie piense que llegar al poder es lograr enriquecerse. Que piensen que llegar al poder es reencontrarnos con la gente, reanimar la esperanza y lograr que este país escriba las menores páginas de su historia. Porque estoy seguro de que el proceso de transformación nacional que vamos a iniciar cuando saquemos a Maduro de la presidencia va a ser un proceso que va a dar resultados y que va a dar resultados pronto. Primero en lo político, porque con instituciones políticas que funcionen vamos a poder cambiar la economía y la sociedad. Va a regresar la gente que sea de otros países y vamos a realizar a Venezuela en el más hermoso proceso de reconstrucción que un país pueda tener en toda su historia. Y eso va a pasar aquí en Venezuela y ustedes serán protagonistas.